Vimos la noticia, hasta ahorita sólo un periódico de Circulación Nacional la trató, nos llamó la atención el énfasis que le da, ningún otro medio lo toma. No hemos recibido notificación oficial, cuando la recibamos pues analizaremos cuidadosamente el caso, por supuesto con el apoyo extraordinario que siempre nos da la consejera jurídica, que ahora está aquí presente, y el secretario de Gobernación. Y como siempre, la instrucción del presidente es clarísima, respetamos la independencia de los poderes, acatamos las disposiciones del Poder Judicial y actuamos con una base científica para proteger la salud de todas y todos. Esa es nuestra prioridad también.